La finalidad del programa Infernet en FM La Tribu no es comunicacional, es de corrupción. La finalidad de Fer Sanchuz como contacto de Juan Cabandié no era comunicacional, era de corrupción. La finalidad, y así sucesivamente, la finalidad de un montón de acciones militantes y diálogos militantes y acciones partidarias emprendidos por gente que militó y militaba y a veces milita en Nuevo Encuentro, en lo que hoy llamamos FIT, en Patria Grande, el de la Ciudad de La Plata ligado a un sector que no es el mismo Patria Grande que está ligado a Correpi. O sea, la acción multipartidaria que pasó por el TPR, Tendencia Piquetera Revolucionaria, que las acciones de mexicanos, colombianos, chilenos, que pasaron por un multipacto que atraviesa a Luis de Lía, a Victoria Donda, a IMPA, a Natalia Vinelli, a un montón de personajes, a Correpi, al Cels y demás, y al mismo tiempo a toda la derecha, fue muy nítido, fue muy nítido, 15 años, por eso lo vuelvo a repetir para que quede bien claro, 15 años de pacto de encubrimiento y de negociados con toda la derecha no son un día ni un hecho, son 15 años, son 15 años de encubrir militares, policías y un montón de personajes más sobre texto y bajo pretexto siempre de feminismo. Ahora, porque antes era mucho más claro que era por otros motivos que lo hacían, que había una intención de corrupción muy clara y que era un programa político para instalar precisamente la derecha. Y de hecho, no es otra cosa que reemulaciones del plan Kissinger, pero a nivel partidario, ¿no? Así que, y a nivel comunicacional. La verdad que pocas excusas quedan. La finalidad de las peleas no son las peleas que dan de modo fingido, sino mantener entretenido a todo el pueblo, haciéndoles creer que, bueno, igual en dos años van a ganar tal batalla, en tres años van a ganar tal otra batalla. Es una discursividad retórica. Cuando todos estaban, todos los sectores que estaban en contra del kirchnerismo, porque el kirchnerismo decía que estaba dando la madre de todas las batallas, que era la década ganada, una década ganada, eran muy críticos y muy duros muchos sectores, y especialmente muchos sectores de izquierda, que eran anti kirchneristas, decían que, en realidad, las peleas importantes no estaban siendo dadas. Ahora vienen con el chamuyo de que la pelea más importante, mucho más importante que enfrentar al FMI o que evitar que se instale la derecha a nivel latinoamericano, es que haya aborto, o que las personas puedan decir todes y todes y todis y tagas. Esa es la madre de todas las batallas. Ahí está. Esa es la papa de la cuestión. Y no importa nada más. Ese es el único objetivo y ya está. Con eso se arregla todo. Se arregla el mundo. No hay que saber ni de economía. No hay que estudiar nada. No hay que defender la libertad de expresión ni la pluralidad de voces. La única voz tiene que ser, ahora, los indios Toa, los Alakaluf, todas las tribus del mundo ya no tienen ni siquiera que hablar mapuches. con poder decir a todas las palabras, agregarle una E, ¿viste? En vez de decir pana, los colombianos van a decir pene, como cuestión de género. Pero digo, ¿no?